Irruptores, surrealistas, críticos, así fue el grupo de intelectuales mexicanos del siglo XX conocidos como Los Contemporáneos, de quienes el poeta y dramaturgo Javier Villaurrutia formó parte. Villaurrutia fue creador de una poesía con un toque de desolación, abandono y oscuridad. Como dramaturgo mantuvo una estrecha relación con la corriente expresionista. Como narrador se distinguió por una extraordinaria lírica acompañada de la complejidad de sus personajes. Nació en la Ciudad de México en 1903. Poco se sabe de su vida, solo que abandonó sus estudios de derecho por dedicarse al teatro y arte dramático. Fue amigo de Salvador Novo y Jaime Torres Bodet, con quienes compartió los ideales estéticos. Sus primeros poemas datan de 1919. Junto con Novo dirigió la revista Ulises. En 1935, becado por la Fundación Rockefeller, estudió arte dramático en la Universidad de Yale. En sus años de madurez, el poeta se inclinó cada vez más por el teatro, aunque sus obras dramáticas son menos experimentales de lo que se supondría considerando su producción poética. De entre sus obras destacan Nostalgia de la Muerte y Décima Muerte y otros poemas, así como Cantos a la Primavera y otros poemas, que le valió en 1948 su primer premio. Incursionó en el cine como crítico y guionista. Fundó empresas teatrales, como el Teatro de Ulises y Orientación. Javier Villarrutia, el hombre de amplios intereses culturales, se dice puso punto final a su capítulo de vida el 25 de diciembre de 1950, justo cuando tenía 47 años. Fundación Rockefeller, el hombre de amplios intereses culturales, se dice puso punto final a su capítulo de vida el 25 de diciembre de 2015, se dice puso punto final a su capítulo de vida el 25 de diciembre de 2015, lo que se dice puso. Fue un aumento de la vida el 25 de diciembre de 2015, y se dice puso punto final a su capítulo final a su capítulo final. CC por Antarctica Films Argentina